Amigos neofóricos, nos estamos mosqueando, yo creo que es por las películas de las que estamos hablando yo creo que hablamos de estas películas y las moscas se aparecen de manera mágica pero sinceramente esta semana para el perro, no hay ni por donde llegarle sinceramente igual no hubiéramos hablado de, mira esta mosca vino por compadres yo creo que la siguiente vino por esta cinta de la cual vamos a hablar que es Miracles from Heaven, Milagros del Cielo una cinta que como les comentaba, tiene que ver con Omar Chaparro en el sentido de que pues tenemos al señor Eugenio Derbez a su super amigo ahí, haciendo ahí de una suerte de Patch Adams que en un momento comentaremos que, ay no, 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 de verdad que jocoso, hasta eso que da risa pero no da risa en el sentido del personaje, digo, da risa de ese tipo de cintas digo, habrá, tendrá su público ese tipo de películas y pues vamos a ella, Milagros del Cielo, una cinta de manufactura americana dirigida por una directora mexicana que por ahí ya firmó la de la luna, la media luna, ¿cómo se llama esta de Eugenio Derbez? Bajo la misma luna Bajo la misma luna y esta de los lineros de Chile, los 33 por ahí tienen estas cintas, tiene otras varias, Patricia Rigen creo que se llama una directora nacida aquí en Guadalajara, Jalisco pero pues que se fue, se avecindó allá en Estados Unidos una cinta, y por ahí vamos a empezar y más o menos con este comentario se van a dar una idea de qué tipo de película es y si deciden ir a ver al cine, que todavía está ahí, protagonizada por Jennifer Garner por cierto, sabrán de qué tipo de película estoy hablando son estas cintas que cuando uno va a comprarlas al tianguis están ahí en una cajita, allá a un lado y dice en un letrero así en anaranjado películas con mensaje, películas con mensaje cristiano, películas cristianas y están ahí en una cajita ¿por qué? porque son cintas y aquí voy a utilizar una palabra que tal vez han escuchado sobre todo en crítica de arte, crítica de cine en crítica en general, que es maniquea la película, y digo, no voy a decir que es la película más maniquea que he visto en mi vida pero es este tipo de películas, como les comento de cajita de películas con mensaje cristianas que indudablemente, invariablemente van a ser maniqueas en el sentido de que manipulan de una manera exagerada al público y no ofrecen ningún tipo de matiz en los personajes simplemente los buenos son buenos, los malos son malos si quieres que te vaya bien, tienes que ser completamente bueno sin matices, sin ningún tipo de desvío los que son malos les va mal porque son malos y punto o sea, son cintas de digestión completamente superficiales que lo único que hacen es ensalzar la vida americana cristiana esta vida de la familia muy perfecta del esposo, la esposa que parece ser que no tienen nunca ningún problema o sea, que tienen un matrimonio perfecto con tres hijas maravillosamente hermosas, perfectas en un mundo perfecto, en una colonia perfecta en una casa perfecta cristianos, lógicamente que van todos los domingos a la reunión a la congregación y que pues están ahí y pues en medio de esta vida maravillosa este sueño americano pero al sueño americano le estamos poniendo el plus del cristianismo que ese es el plus de la película es una película cristiana es una película doctrinal casi doctrinal que te enseña que si no estás con Dios que si no tienes fe que si no pues profesas el amor hacia Dios pues mal te irá si te enfermas pues te carga la fregada si tienes algún problema pues lamentablemente el único que te puede ayudar es Dios o sea, vamos, es maniquea se manipula no hay matices bueno, ya, ya lo saben tipo de película de la cual estamos hablando no, en ese sentido pues no hay mucho que comentar pero pues tenemos esta historia como les comento de esta familia donde una de las hijas por ahí empieza a tener un problema de salud, estomacal los doctores pues no saben que es lo que tiene la llevan, conocen, saben de un especialista muy famoso que es el personaje de Eugenio Derbez como les comento en una suerte de Patch Adams, Región 4 ahí, digo, a la hora de contestar a Eugenio Derbez me imagino ay, si contestamos bueno, Patricia que es mexicana dijo ah, pues ahí tenemos a Eugenio Derbez que la haga del doctor pero como podemos explotar su lado cómico ay, pues ya sé tengo la mejor idea del mundo pues que la haga como de algún tipo de Patch Adams y que sea chistosillo con los con los, con los, con los niños con los pacientes no, pues ahí está y pues fue lo que hizo Eugenio Derbez, digo ahí saca sus chistoretillos es juguetón con los niños payasesco no sé cómo te diga esa palabra me la acabo de inventar digo, es un invento así como la palabra que me acabo de inventar el personaje de Eugenio Derbez es un invento es una copia barata de Patch Adams punto total que, que esta niña pues está tratando por fin logran checar ahí que tiene la logran más o menos estabilizar después la niña tiene un accidente digo suena que les estoy contando la película pero esa es la cuestión que si ustedes ven el avance de la película el avance dura casi tres minutos donde te cuentan toda la película y son de estos malditos avances donde ves el avance y ya evítate ver de la película es más yo les recomiendo que si después de esta crítica tienen como que la quisquilla tienen como que ay me da ganas como de verla métanse a internet, a YouTube pongan avance de Mero Confrujeven es un titular en español chequenlo y ya vieron la película tres minutos y se ahorraron una hora y media de perder el tiempo sinceramente digo y esto lo estoy diciendo para las personas que no son muy afines a este tipo de películas como un servidor porque yo sé por otro lado que estas películas ultra mega familiares lacrimógenas tienen su nicho de espectadores a los cuales este tipo de cintas les encantan de hecho van al tianguis y y asaltan completamente la caja de películas de las cuales les comento no acá dígame más películas señor del tianguis estas me gustan mucho sabemos que hay muchos que gustan este tipo de cintas y a los que gustan este tipo de cintas pues la cinta les va a parecer muy bonita les va a parecer conmovedora les va a parecer este ejemplar hacia el lado cristiano hacia el lado de Dios para un creyente pues la va a fascinar yo por ahí leí críticas que hasta para alguien ateo podía mover a algo en su corazón sinceramente me parece maniquea me parece manipuladora me parece efectista como lo son todo este tipo de cintas pero yo respeto a los que les gustan este tipo de cintas sinceramente pero como les comento esta niña volviendo a casa tiene por ahí un accidente y para esto aquí viene lo maniqueo del asunto y lo más manipulador la mujer la madre de esta niña de esta familia empieza a cuestionarse su fe empieza a creer que porque tal vez por ahí tú tiene o tuvo algún tipo de error algún tipo de pecadillo casi casi como Ned Flanders en los Simpsons que va corriendo con el reverendo a decirle ay reverendo me comí un palillo de dientes es un pecado me voy a ir al infierno simplemente así ha sido exagerado empieza a cuestionarse si tal vez lo que está pasando es un castigo de Dios resumiendo todo a que si te desvías aunque sea un poco del camino de Dios te va a pasar lo peor en la vida digo la película es una es una es algo muy divertido o sea para nosotros que no nos gusta ese tipo de película sinceramente yo no soy religioso me debo de aceptar que yo no soy religioso sinceramente son películas que causan más risa que otra cosa y yo respeto la religión respeto a Dios respeto a los católicos respeto a los cristianos pero ese tipo de cintas que parece más un episodio de la rosa de Guadalupe americano sinceramente si te saco por ahí dos que tres guisillas por ahí pero yo respeto no quiero levantar polémica pero pues es esta la película digo no hay mucho más que comentar la cinta es esto sabemos cuando sabiendo qué tipo de cinta es sabemos a lo que nos atenemos y pues esto es Mirarnos del Cielo de la directora Patricia Guiguen con Jennifer Garnett y por ahí el Pach Adams mexicano y Tonya Derbez no son eufóricos y seguimos hablando de cinta Tufladeo de cinta de cinta dice стр de cinta